Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Jesús Y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido No hay nadie como tú No hay nadie como tú Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús 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 No hay nadie como tú 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 Él me ama No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie asola recognise Número No hay nadie como tú